Son pocas las veces que vemos a los reyes disfrutar del ocio madrileño, pero Felipe VI y Letizia han presidido la representación de Parténope con música del alemán George Friedrich Händel. Una noche de ópera que quedará en el recuerdo de los monarcas que asistieron sin sus hijas, ya que la princesa Leonor se encuentra en Gales estudiando y tampoco se esperaba la llegada de la infanta Sofía. Para esta ocasión la reina Letizia ha elegido un look total black con el que se ha mostrado radiante. Ha lucido un mono negro largo sin mangas y en cuanto al peinado ha optado por una coleta desenfadada. Los reyes han posado en el fotocall del teatro real y han mostrado su alegría por disfrutar de esta obra que nunca antes se había estrenado en España. Sin duda una elección perfecta para la ocasión, la de la reina Letizia, que ha optado por este traje negro ajustado que realza su figura y que encaja a la perfección con esta época otoñal. ¡Gracias!